¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Isaias. Y yo, Amparo. ¡Y yo, no! Y hoy vamos a hacer osubuco en la sartén. El corte de esta carne no es muy tradicional, pero vale la pena cocinarla. Y la cocción va a ser larga, pero va a quedar muy rico. Y ahora... ¡Tara! Comencemos con este vídeo. Bueno, primero vamos a hacer el sellado. En una sartén a fuego medio le vamos a echar un chorrito de aceite. Y le vamos a salar y pimentar la carne. Con bastante sal para que quede limpio. ¡Pero que lo voy a cortar! Ahí está, ya me voy. Ponemos... Ahí está, es carne. Los tres. Ahí. Vamos a poner dos o tres minutos por lado. ¿Veis que le sale ese hengare? Eso es porque hay que darle vuelta. Bueno, yo estoy usando esta pinza de plástico. Porque el sartén tiene antiadherente. Y no se pega en nada. Está buenísimo. Lo que yo uso de metal y raspo, se le puede romper. Se le puede... Se le va diciendo el antiadherente. ¡Ay! ¡Ay! Estamos con esto y le vamos a poner sal y chiquita recién movidas. ¡Ay! Bueno, la carne ya está. La vamos a sacar. Ahí. La sacamos y la reservamos. Le ponemos un poco, sacamos. Le ponemos un poco, sacamos. Y ahora le ponemos un poco de... Tres cucharadas grandes de ajo, cebolla y morrón. Nosotros encontramos una oferta de ajo, cebolla y morrón. Lo picamos todo y lo que nos sobra lo borramos en el friso. Y lo podemos usar en cualquier otro trabajo para hacer. ¡No, no, no! Cuando la cebolla ya está media cocida, le echamos una zanahoria cortada en cubitos. Voy a tener un taco. Bueno, lo que es el fondo ya está. Así que le vamos a poner un poco de... salpimiento. Orégano. Esta receta es ideal para hacerla al disco. Pero como nosotros vamos a hacer una sartén, le vamos a poner un tono ahumado. Bueno, puchar ahí. Bien. Bueno. Y ahora le ponemos... salsa de tomate. Un poquito de agua. Acá el tomate picado. Mezclamos un poco. un poquito, a ver. Y... eh... Búsquedano. Búsqued, borneo. ¿Qué tiene? Laurel, romero y orégano. Fresco. Bueno. Una vez que le ponemos todo esto, vamos a agarrar la carne y se la vamos a poner. Ahí, que cubra. Bien. Y esto. Y ahora, le vamos a poner papas al español. todo por arriba. Y ahora lo que tenemos que cobrar es que la carne se ponga blandita y que las papas se cocinen. Así que acá mínimo vamos a estar una hora. Le vamos a poner... Una vez que terminamos de darle todas las papas, le vamos a poner la tapa. Y lo vamos a poner a fuego mínimo. Y... Fuego mínimo. Bueno. Ahora, a esperar. Ya pasó una hora. Ahora vamos a ver cómo está. Buenísimo. Ahora, lo emplatamos. Bueno. vamos a emplatar. Vamos a poner una base de papas abajo. Ahí viene el centro. Papas. Ahí. Y le ponemos. dos bucos. Y un poco de la salsita. Ahí está. Llevamos. Y ahora, arriba. Arriba. Le ponemos cincuera. Arriba le vamos a poner cincuera. Y ahora sí. A probar. Bueno. Ahora, a probar. Espera. Ahí, botamos. Un cachito. Un cachito de papa. riquísimo. Y ahora, los saludos. Para Gisela. Gisela Mariana, que fue el cumple, y a toda su familia. A Chucky. Y a Belén, que es su madrina. Bueno, nos vemos mucho. Chao. Chao. Una vez más. ¿Pero es muy bien a sacar foto? ¿Pero es muy rápido? ¿Pero es muy rápido? ¡Bueno,